Mira, este tema es bastante delicado, ya saben que aquí nos gusta fungir como el abogado del diablo, no tomamos todo como verídico aquí, aquí nada más exponemos lo que hay en internet, escuchamos, vemos, opinamos al respecto. Para la gente, los pambicitos que de alguna forma u otra se van a sentir ofendidos porque hemos subido a esto internet, se les avisa, aquí no se odia a nadie, aquí respetamos a todo mundo, respetamos sus ideales, su religión, sus pensamientos, no hay ningún problema. Pero pues es un tema picante, es un tema candente, es un tema que mueve, estamos teniendo aquí a Olivita que es la respectiva señorita que tuvo una situación con el joven Dalas, el joven Daniel, como le dice aquí la señorita. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir, opinar, vamos a opinar poco, porque como les digo, es un tema delicado, es un tema un poquito jodido, jodidillo, y pues hacer opiniones sobre temas que no se conocen del todo, pues las pruebas, el contenido en general, etc. Es un poco difícil, es un poco complicado. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque pues al final del día nosotros no podemos ser jueces, no podemos ser verdugos, no podemos castigar, ni condenar a nadie, no por sus acciones. Aquí lo que podemos hacer es escuchar y tener una opinión al respecto, nada más. Entonces, son cinco audios, duran dos minutos veintiuno cada uno, vamos a escucharlos y ver qué show, va, va, vamos a ir a por ello. Aquí la comadre dice... Eh... ¿Qué es lo que dice la comadre? Denme un segundito. Vale, aquí la comadre nos dice un mensajito para irnos a dormir tranquilos. Eh... Yo lo siento un poquito así como que fuerte, ¿no? Un poquito fuerte de momento, pero vamos a ver qué es lo que tiene que decir aquí nuestra comadre. Ciento noventa citados, mil quinientos me gusta, cuatrocientos veintiséis retuits, o sea... Ha tenido movimiento esto, eh. Ha tenido movimiento. Lo escuchamos, lo escuchamos, va. Eh, como les digo, hay que mantener la línea del respeto, mis hermanos. Hay que mantener la línea del respeto. Hay que intentar, eh... Pues ser conscientes. Hay que intentar ser conscientes de que de alguna forma u otra pues... Nos corresponde también entender, ¿no? Que es un tema complicado de muchas formas, ¿va? Vale, lo escuchamos. Imagino. Ok, no dura dos minutitos, dura... El diablo, son... Ah, ok, son diez minutos en total, va. Imagínate tener que irte de tu casa a otro estado dejar a tu familia que queden todos preocupados Imagínate que te llamen a las nueve de la mañana intenten hackear tu teléfono y te amenacen Ok Imagínate viviendo en un país corrupto donde la policía ha hecho de las peores cosas Yo creo que aquí está como intentando dar contexto, eh Yo creo que aquí es donde intenta dar contexto y y pues hacer que la gente comprenda una situación por la que está pasando tener que comerte el orgullo y acudir a ellos porque tenés miedo por tu integridad física Ok Imagínate tener miedo de volver a tu casa porque no sabes hasta qué punto puede llegar el fanatismo de las personas Imagínate Complicado, eh tener que armarte no solo de fuerza mental sino literalmente tener que aprender a defenderte por miedo de que alguna persona Aquí no se le puede dar como velocidad ¿No verdad? Sin motivaciones sin vida sin proyectos con mucho 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 odio adentro te puedas llegar a hacer algo a vos o a las personas que más te importan Aquí yo creo que toco un punto muy importante ¿No? Que es hasta qué punto puede llegar la gente que está sesgada por por su ídolo en plan es es preocupante ¿No? Lo que puede llegar a hacer la gente por hacer quedar bien a a esa persona que idolatra o para intentar hacer quedar mal a la persona con la que tiene el conflicto de ese ídolo lo que tienen ¿No? O sea es muy preocupante la manera en la que se desenvuelven estos fandoms estos fanáticos y no solamente pasa aquí en el tema de de la creación de contenidos sino también con músicos también con políticos y y más ¿Sabes? O sea es es preocupante como la gente puede empezar a actuar de forma irracional para cubrir de alguna forma u otra a esa persona o ese ese ente ese influencer vaya que consideran pues de una forma u otra ¿Sabes? El camino correcto a seguir es preocupante es preocupante la situación Eso es lo que me está pasando a mí ¿Vale? Esa es mi situación en el presente y hace muchos años que me estoy callando la boca imagínate que la misma persona que abusó de tu inocencia la misma la misma persona que te acusó de las peores cosas la misma persona que te expuso enfrente de sus millones de seguidores tirándote a los lobos para que te amenacen a vos y a tus familiares imagínate que esa persona a la cual vos denunciaste te vuelva a hablar unos días antes de cumplir la mayoría de edad en el medio de una pandemia mundial Eso fue hace dos años ¿No? Imagínate que esa persona a la cual vos denunciaste y se supone que no te debería contactar nunca más te hable a tu teléfono privado Eso sí está muy jodido Imagina Imagínate tener de seguidores para extorsionarte Eso está muy jodido ¿No? O sea en plan oye de una denuncia en contra de tal persona ¿Cómo es posible que tenga la capacidad sin sin ninguna repercusión de comunicarse y seguir pues lastimando ¿No? O dañando o de alguna forma seguir pues incitando ese odio ¿No? hacia una persona Digo como les digo esto no es algo que podamos corroborar no es algo que podamos verificar esto no es algo que nosotros podamos de alguna forma u otra asimilar como pues una realidad porque no tenemos una prueba comprobada de la situación que puede poner capturas que esto y que el otro las capturas se pueden fabricar también ¿No? Entonces no le quiero quitar peso a su palabra no le quiero quitar peso a sus sentimientos no le quiero quitar peso a a su vivencia lo que ella vive pero también hay que ser conscientes que pues todo lleva un proceso y el proceso que funciona en estos casos que son tan delicados es el proceso judicial es el proceso legal vaya si ella tiene las pruebas suficientes para poder llevar a cabo una denuncia y con dicha denuncia se pueda pues proceder legalmente contra la persona pues eso sería lo conveniente que quiere contarnos su historia porque se siente afligida porque se siente insegura y porque quiere buscar apoyo es completamente válido no tiene nada de malo pero no podemos tomar todo lo que nos dice como algo veraz de buenas a primeras tenemos que ver las dos monedas o más bien los dos lados de la moneda ¿Sabes? Así como ella tiene algo que decir pues también nos corresponde verificar la otra contraparte imagínate que vos le decís ¿Sabes qué loco? vos me debes una disculpa pública y personal por lo que hiciste ok y que finja demencia y que la conversación quede ahí y por un segundo imagínate insisto porque ya estoy imaginándome los comentarios no se está intentando ni defender a Dallas ni a Olivita estamos escuchando qué es lo que está pasando tomen ustedes su opinión comente aquí en la parte de abajo qué es lo que opina usted pero no crea que estamos defendiendo ni a un lado ni a otro estamos neutros que cumplís tengo que decirlo porque si no después aquí se me van a venir todos los pambicitos y toda la gente que odia los pambicitos y hoy se va a hacer un quilombo 18 años está feliz como uno está a veces en los cumpleaños vale y te llega un mensaje nuevamente esta persona que vos denunciaste y que esperás que las autoridades hagan algo para que nunca más te contacte y esperás que esta persona tenga la dignidad de no contactarte nunca más imagínate que cumpliste 18 años pasan unos días y este ser te vuelve a contactar y te dice feliz cumpleaños espero que estés bien si esto pasó si está muy creepy ¿no? o sea si esto realmente ha pasado vamos a a trabajar en el supuesto trabajamos en el supuesto si esto llegó a pasar está muy pesado si está bien creepy a la verga que de la nada no sé hayas tenido un problema legal que hayas metido una denuncia y que de la nada cuando pasa un tiempo te llegue un mensaje de la persona de hey hola soy yo feliz cumpleaños así como que a la verga que pedo está raro yo en lo personal si yo fuese la chica yo hubiese hecho todo lo posible para cambiar correos cambiar teléfonos el teléfono fijo de la casa cambiar el número cambiar inclusive pues menciona que se ha mudado entonces me parece bien extraño que pueda conseguir darles la información de la chica y seguir pues teniendo la oportunidad de comunicarse con ella es bien bien extraño es bien bien extraño es poco usual ¿no? o sea tendría que ver alguien cerca de ella que tenga comunicación con Dalas que le haya pasado la información es difícil es complicado tratar de imaginar contratar a un profesional para conseguir la información que también está creepy ese pedo imaginártelo no creo que puedas entenderlo no creo que puedas imaginártelo siquiera porque es una locura es una locura es una vergüenza a mi me parece una locura y todo esto que yo quise sepultar todo esto que yo quise olvidar no lo voy a poder dejar que se diluya porque el tiempo no lo diluye el silencio tampoco vale ese es su sentimiento esto no va a quedar así o sea ella lo siente así y hay que respetarlo y yo con toda la fuerza que tengo que es mucha porque me he desarrollado me he profesionalizado y me alejado por completo de toda esta porquería porque no hay otra forma de llamar ok al trabajo de esta si se puede llamar trabajo que lo es esta porquería de vida que tiene esta persona puede gustar más o menos del trabajo de Dallas pero pues es su trabajo o sea te puede gustar más o menos a mí por ejemplo a mí me dicen tú odias a Dallas yo no odio a Dallas su trabajo no me gusta lo que él hace no me gusta la manera en la que lo hace no me gusta pero no no le tengo odio no lo conozco como para odiarlo yo no sé si aquí la señorita le tenga un rencor un odio arraigado quien sabe ya nos lo contará pero pero yo creo que la gente hoy en día está muy loca en internet o sea creen que porque algo no te gusta o no o no se acomoda a tus creencias a la manera en la que en la que tú sabes trabajas te desenvuelves con la gente con la sociedad con tus compañeros que no va contigo vaya ya por eso lo odias automáticamente es como no es que lo odie simplemente no es lo mío sabes la gente tiene que dejar de exagerar las cosas hay hay mucha raza especialmente los fanáticos de Dallas exageran demasiado las cosas me he alejado por completo de estas escorias vale y aún así voy a tener que ponerle fin voy a tener que ponerle en el así como la gente odia la pro o no les gusta pero no deja de ser un trabajo para otras personas pues al final del día hay que comer y pagar cuentas no quiero interrumpir nada te preocupes Nico si estoy de acuerdo siempre y cuando sea consciente el dicho trabajo por ejemplo yo estoy en desacuerdo en que haya explotación y trata de sabes o sea si la señorita o el joven están dispuestos a trabajar de ello es como por ejemplo la gente que hace películas no por hoy si ellos están conscientes de que es lo que quieren hacer que es la profesión a la que se quieren dedicar porque les gusta porque es algo en lo que son buenos es algo que disfrutan es algo en lo que pueden desenvolverse de forma adecuada adelante es un excelente trabajo va a haber gente que lo va a satanizar que es que como es posible que puedas pensar en hacer esto brother es su vida es una profesión puede gustarte más o menos pero no deja de ser una profesión es como las chicas que tienen su OnlyFans o sea se visten sexys algunas están sin ropa se toman fotografías artísticas otras en lencería otras un poquito más pues más candentes vaya un poquito más sugerentes en ese aspecto ya a lo sexual pero ¿sabes? o sea no deja de ser un trabajo te podrá gustar más o menos podrá formar parte de tus convicciones o no podrás pensar que tú no podrías a lo mejor salir con una señorita que tenga ese tipo de trabajo o que tú no saldrías con un caballero que se dedica a hacer películas no por por el desempeño que hace ¿no? ¿quién sabe? o sea cada quien tiene su forma de pensar pero eso ya es algo personal ya no no significa que no sea trabajo que no sea una profesión te puede gustar más o menos pero pues no deja de ser un trabajo ¿no? eso sí yo considero que un trabajo honesto y un trabajo ideal es aquel que te hace feliz es aquel en el que eres bueno es aquel que te da la economía suficiente y sobre todo pues que de alguna forma u otra entrega algo positivo a la sociedad ahora si haces un trabajo que daña a la sociedad o que daña a otras personas pues hombre un poquito jodido ¿no? un poquito jodido o sea moralmente yo no haría ningún trabajo que dañe la perspectiva de otras personas por eso intento ser neutro aquí en este canal por eso intento no apuntar con el dedo tengo una opinión subjetiva que intenta ser neutra intentar no no dañar a nadie pero pues como lo digo o sea es es algo ya muy personal de cada uno vivimos en una sociedad donde el único trabajo que importa y es bueno es el mío los demás no ¿tú crees? ¿tú crees? no sé yo respeto mucho el trabajo de los demás hay cosas que yo no puedo hacer yo por ejemplo supongamos ¿no? que tengo un problema de fontanería y tengo una fuga en una pared pues es un trabajo que yo no sé hacer adecuadamente voy a hablarle a un fontanero para que lo haga respeto su profesión hacer un caguero yo a llamarle a un profesional para que lo haga prefiero llamarle al profesional así como a lo mejor si tú quieres construir una casa no vas a hacer tus planos vas a contratar a un arquitecto para que los haga de forma adecuada ¿sabes? o sea creo que todos tienen su sentido en la vida y que todos los trabajos son importantes en mayor o menor medida pero tienen importancia en la sociedad y tienen importancia en las relaciones personales el asunto se encuentra pues que algunos son amorales otros tienen la moral distinta ¿sabes? es complicado ahí le tendrías que llamar a Johnny Sins ese es el mejor plomero que he visto ese sí te destapa todos los caños los médicos por ejemplo ¿por qué Ayora? energía Ayoria y voy a tener que poner el pecho y la cara porque estoy harta de que se metan conmigo y con mi familia estoy harta de que esta persona que como opinión personal tiene aparte una cara bastante bastante horrible cuando me hicieron una cirugía pensé que esos son los vatos más del mundo ¿ok? siga apareciendo en mi vida con sus aires de grandeza y su orgullo y su ego tan pero tan edificado esta persona patética siga apareciendo aquí ya la notamos un poco enojada si hay que ser honestos de alguna forma u otra yo personalmente si considero que aquí Dalasito Pambisito si tiene un ego un poquito un poquito grande el aspecto de llevársela de justiciero internet no me parece que sea un papel que se pueda adjudicar siendo que pues ha pasado por mucho quilombo entonces no sé no sé yo creo que aquí es es una perspectiva en la que insisto no tenemos pruebas alguna de lo que no estoy diciendo la señorita Olivita pero al final del día pues si esto llegó a pasar si esto llegó a ser real pues si es es algo jodido güey es algo jodido es algo difícil o sea pónganse en la posición también de la persona en mi vida cuando lo único que me gustaría a mí es nunca más tener que pensar o verle la cara saben a qué se dedica Olivita en este momento digo porque a lo mejor es una medida en que van a decir cómo puedes decir eso Germais pero pues hay soluciones drásticas temporales que pueden aportar pues tiempo y aspectos positivos como por ejemplo pues salirse de redes sociales ¿sabes? donde te están atacando salirte de ese pedo te están marcando de un teléfono güey adquiere otro número telefónico ¿sabes? sé que no es la solución sé que la solución o o lo correcto sería que no pasara por esto no es una solución pero hombre hace uno lo posible si realmente quiere salirse de ese pedo hace uno todo lo posible para poder salir de ahí ¿sabes? entonces me harté vale me cansé pero no me voy a callar ¿haces bien? y voy a hacer todo lo que sea necesario para llevar a la justicia de una vez por todas esta situación vale lamentable que tuve que vivir a mis 13 años y que hoy con 21 años tengo que seguir aguantándome el acoso las amenazas y vivir con miedo de que alguna persona sin vida me pueda arrebatar a mí todo lo que construí por una persona tan pero tan inservible y tan diminuta como este tipo que ni siquiera hace su nombre y que tampoco me interesa decirlo así que si algún día nos cruzamos en tribunales porque yo debatir con vos mi amor no porque te pasaría el trapo de acá a la china porque te pasé el trapo cuando tenía 13 años y te lo pasaría ahora de nuevo pero no te voy a dar esa satisfacción si nos llegamos a encontrar de nuevo va a ser en tribunales y yo no me voy a quedar más callada porque vos y yo sabemos perfectamente lo que pasó y en esa conversación de whatsapp que tuvimos cuando cumplí 18 años yo te lo dije que vos y yo sabemos exactamente lo que pasó y que no necesito exponerlo en ningún lado para que vos y yo sepamos que no solamente te mandaste una cagada tremenda aquí ya también a ella se le siente como con un poquito de superioridad como intentando pues dar amenazas o a lo mejor no amenazas pero se siente así como te voy a chingar nosotros no podemos opinar al respecto porque no tenemos ni una prueba ya lo veremos cuando estén en tribunales y pues veamos cuál fue la resolución al final del día sino que quedaste como lo que sos una escoria que no puede tener vínculos con personas que no lo idolatren porque atrás de ese personaje patético que tenés sos un pobre infeliz que nunca pero nunca va a tener paz así que me voy a tomar la molestia de exponer lo que me hiciste el efecto que tuvo en mí en mis allegados y no voy a parar hasta que quedas sentado legalmente que vos sos culpable bueno eso es lo que Olivita dirige a Dalasito Pambisito es lo que tiene que mencionar bastante fuerte bastante bastante serio bastante contundente como les digo es un tema muy delicado en el cual pues una opinión es complicada de de cantar de un lado al otro es preferible mantenernos neutros veremos que es lo que va a pasar en tribunales veremos que es lo que va a pasar a futuro y pues que tengan una resolución y pues obviamente se va a resolver pues con pruebas con con situaciones más más realistas más realistas porque pues un juez tiene que de alguna forma u otra verificar toda esta información entonces que les puedo decir chicos esto es lo que ha pasado opinen la parte de abajo que es lo que crees al respecto de todo esto como les digo chicos en la parte de abajo papi en la parte de abajo puedes poner tu opinión queremos saber que es lo que piensas al respecto del tema y pues esperemos poder encontrar la información más adelante en relación a lo que pues nos va a responder aquí Dalasito Pambisito nos vemos en el siguiente video